Esto es Alerta. Pasa ahora. Conferencia. Esto es nuevo del Consejo Nacional Electoral. Consecuencia, procedemos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, con una transmisión del 96,87% de las actas y una participación del 59,97%, informamos que el pueblo de Venezuela, en ejercicio de su soberanía, decidió resultados generales, electores inscritos, 21,321,805, o un 100%. Electores en actas transmitidas, 20,654,431, con un 96,87%. Votantes escrutados, 12,386,669, con un porcentaje de 59,97%. Votos válidos, 12,335,884, con un porcentaje de 99,59%. Votos nulos, 50,785, con un 0,41%. Candidato, Nicolás Maduro Moro, partido PSU. Votos, 6,408,844, con un 51,95%. En Mundo González, MUC, votos, 5,326,104, con un porcentaje de 43,18%. Luis Martínez, ADE. Aclaramos que esta información, que se está conociendo ahora desde Venezuela, la está dando el mismo Consejo Nacional Electoral, que el día domingo habló de porcentajes muy parecidos, Gaby, sin mostrar ningún tipo de información.